Música Amigos y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Hoy te traigo otro video interesante como sabes que son los de este canal Hoy me vas a acompañar a comprar un pasaje desde la ciudad de Valencia hasta San Antonio Porque lamentablemente ha llegado la ida, mi ida de Venezuela Ya me retorno nuevamente a la ciudad de Bogotá Así que si quieres saber todos los pasos con todo el pasaje y todo el procedimiento Quédate hasta el final del video Música Desde acá del terminal Big Lock Center hay varias líneas, varios autobuses que salen Hacia lo que es San Cristóbal y San Antonio Yo especialmente voy a irme en línea Los Andes Porque con Expreso Los Llanos de verdad que me fue muy mal la avenida de San Antonio hacia acá, hacia Valencia Y es que bueno el autobús estaba en mal estado, aparte el aire acondicionado no enfriaba Nada más enfriaba cuando todos los pasaderos se bajaban, que todo hacía la parada y enfriaba 5 o 10 minutos y luego ya no enfriaba más Por esta razón decidí cambiar esta vez de línea de autobús Y me voy a irme en línea Los Andes Que es una línea digamos que internacional que es esta que ven aquí atrás De hecho yo van para Ecuador y hasta Perú llega De hecho yo cuando me vine de Perú hacia Colombia Me vine justamente en esta línea Los Andes Y ellos viajan desde Caracas, Maracaibo, San Cristóbal, San Antonio El pasaje ¿Cuánto cuesta el pasaje? El pasaje me costó 40 dólares desde acá de la ciudad de Valencia hasta San Antonio Hasta el terminal de San Antonio También tienen otro precio de 45 dólares hasta el terminal de Cúcuta Esta conexión para lo que me está explicando la chica llega a San Cristóbal Y de aquí te montan en un taxi de la misma línea de Los Andes Y te atraviesa la frontera hasta el terminal de Cúcuta Obviamente no van a pagar más nada Solo los 45 dólares y eso te incluye tu trayecto final hasta el terminal de Cúcuta La forma de pagos de los pasajes lo puedes hacer en efectivo En dólares lo puedes pagar en pago móvil O lo puedes pagar con tarjeta Yo casualmente pagué dos pasajes, pagué uno con tarjeta y otro en dólares En tarjeta, aquí tengo mi recibito, mi voucher de la tarjeta En tarjeta fueron 1440 bolívares que equivalen obviamente a los 40 dólares del pasaje Bueno, los otros 40 los pagué en efectivo Los horarios de salida Bueno, los buses salen especialmente acá en los Andes De 7 a 7 y media de la noche Porque es un autobús que viene recogiendo gente desde Caracas Y luego viene para acá para Valencia a recoger el resto de gente Los buses supongo que también deberían salir en la noche Porque es un viaje largo de unas 14, 15, 16 horas aproximadamente Y esto es lo que es el terminal de pasajeros de Valencia Bueno, hoy está un poco movido Para lo que es esta fecha ya de enero del año 2024 Se nota que hay mucha afluencia de pasajeros para Maracay, Valquisimientos, Taracas Y son las 10 y 40 de la mañana apenas Y ya los concurridos que está este terminal Así que bueno, con la magia de edición Van a pasar 24 horas Y nos vemos mañana en la noche Y ya han pasado 24 horas señores Desde que compramos ese pasaje Ya me encuentro acá en la terminal V-Low Center Esperando el bus de la línea Los Andes Para partir, bueno, a San Antonio Y luego poder hacer ese pase a Colombia Y nuestro destino final La ciudad de Bogotá Estoy acá esperando Allá atrás está la oficina de línea Los Andes Vamos a ver cómo nos va el viaje con esta línea Yo particularmente tengo fe de que va a ser un viaje excelente Porque es una oportunidad en Perú Viajé con esta línea y me pareció excelente Aparte que la atención que me brindaron cuando llegué acá a la terminal Fue súper excelente Y me creó mucha confianza en viajar nuevamente con esta línea de transporte público Así que acá abajo en la casilla de descripción Te voy a dejar el número de teléfono de contacto del muchacho de ERI Para que si tienes alguna duda quieres viajar los próximos días hacia Colombia Lo contactes vía WhatsApp o vía llamada telefónica Así que esperamos el autobús para que empiece esta travesía Y ya estábamos en la primera parada de este bus a la altura de San Carlos Estado Cogés Hasta el momento todo marcha bien Marcha excelente La unidad colectiva en buen estado El aire acondicionado también en buen estado Y digamos que por los momentos vamos bien No nos han parado todavía en ningún alcabala En ningún reten Y espero que así sea hasta que lleguemos a San Cristóbal Que más o menos promedio estamos llegando si acaso Al mediodía del día de mañana domingo Así que seguimos recorriendo haciendo esta travesía hasta llegar a la ciudad de Bogotá Bueno quiero contar que aunque va bien el viaje El bus llegó un poco tarde El viaje estaba programado para las 7 de la noche El bus llegó a las 7 y media 7 y 40 Y salimos del terminal aproximadamente a las 8 y 45 Y estuvo como casi una hora allí En la terminal Pinlow Center Para poder salir Recuerdo que este bus viene desde Caracas Venía recogiendo gente Y esta es su primera parada Y ahorita llevamos 20 minutos de parada Los choferes están aprovechando de abastecer o de echarle gasolina al bus Con unos bidones que trae En la bodega de unos Más o menos 20 litros aproximadamente Cada bidón Porque bueno Recuerden que acá el problema De la gasolina En Venezuela Es un problema Ahí se va un bus Y el de nosotros es este que está acá Este es Marco Polo Roto blanco Dolibox Y buenos días Buenos días Ya estamos en San Cristóbal Para hacer la conexión a San Antonio De verdad que el viaje me pareció súper rápido Un viaje aproximadamente de unas 14 horas Y nos pararon solamente en una alcabala A la altura de Acarigua Fue donde se subió la Guardia Nacional Y bueno bajaron unas personas en punto de control Del resto todo el viaje vinimos tranquilo Ahorita estamos acá en la terminal de San Cristóbal Para dirigirnos a San Antonio Y hacer cruce de la funtera La noche Nada En la terminal de San Antonio El proyecto El proyecto Unjulor Unjulor Ahorita La Unjulor El proyecto Unjulor Cue Estamos en la terminal de Cúcuta, de verdad que fue una super super travesía llegar acá y cruzar lo que fue el Puente Internacional Semos Bolívar y las Alcabalas que les había dicho que había sido un viaje casi exitoso hasta que llegamos a la última Alcabala antes de llegar al Puente Internacional Semos Bolívar donde bueno, está el personal de migración, está el personal de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana y me pararon a mí, me bajaron, como estoy viajando con mi hijo que es menor, me pidieron el permiso de menor al cual no tenía, al cual no requiero obligatoriamente y lamentablemente fui extorsionado hay que decirlo, me pidieron una colaboración y bueno, tuve que dar la colaboración porque si no daba la colaboración no quise preguntar qué pasaba realmente, pero di una colaboración de 5 dólares para poder continuar el camino y yo pensaba que bueno, ya eso iba a ser todo, pero no realmente comenzaba la travesía ya al final ya cuando llegué es que las cosas se iban a poner más complicadas y porque es que bueno, ya acercándome al Puente Internacional Semos Bolívar yo sabía que me iban a parar sí porque sí y efectivamente me pararon un personal del SAIME de Venezuela y pidiéndome igualmente el permiso de viajes de mi hijo por ser menor de edad bueno, le expliqué que nosotros tenemos residencia legal acá en Colombia, él tiene su cédula, ya tiene su cédula venezolana fuimos a sacarla, pero realmente de eso no valió, también quiero acotar que antes de uno llegar al Puente a lo que es la parte del CEMIA, se te acercan varios chicos, varias personas ofreciéndote de pasar por un lado que no te van a pedir permiso, que solo te piden partida de nacimiento ofreciéndote pasar por otros lados no autorizadas yo realmente hice caso omiso porque nunca me ha gustado esas cosas siempre me he tratado de andar siempre por lo legal y bueno, sin embargo dije bueno, en el nombre de Dios me voy a enrumbar pasé, logré pasar el filtro del SAIME que estaba allí, pero a mi hijo lo pararon, bueno le pidieron su cédula luego la gente del SAIME me llamó pidiéndome el permiso, él es que no lo tenía que porque su mamá no reside en Venezuela, estamos los dos fuera del país de Venezuela y en diferentes países, le expliqué y bueno sinceramente ya yo sabía por donde venía todo se me acerca el chico que ya cuando me estaba sacando el Puente se me había acercado ofreciéndome pasar por otro lado y se me acercó él y me dijo yo hablo con el funcionario del SAIME bueno hablaron y yo realmente lo que le dije hermano lo que tengo son 5 dólares nada más no tengo más, obviamente tenía un poquito más pero no le podía decir tengo 20, tengo 30 porque me lo iban a quitar todo y bueno para poder pasar me costó 10 dólares la pasada ahí en el SAIME y quiero contar, quiero ser muy enfático en esto y con toda la responsabilidad hay mafia allí para pasar con menores de edad hay mafia responsablemente lo digo porque lo vi y lo viví incluso hasta había una señora que llegó después de mí con sus niñas y tenía su permiso, tenía como quien dice todo en regla por lo que yo pude ver que ya le estaba mostrando al funcionario del SAIME y sin embargo también la dejaron ahí un buen rato un buen rato de verdad que sí yo no entendía por qué, la señora presentó todos los documentos que le pedí al funcionario y yo avancé, seguí, obviamente porque me bajé del amor como decimos en Venezuela fue víctima de extorsión o matraqueo como lo quieran llamar para mí es extorsión porque se ve claramente que lo que están buscando es plata como la de plata y logré pasar logré pasar, luego que paso la parte del SAIME el del SAIME me dice, no, pero es que ya adelante está la Guardia Nacional allá también te pueden parar allá te pueden devolver y yo, pero bueno, y entonces le decía, yo no tengo más dinero le dije, bueno, en el nombre de Dios voy a pasar y bueno, así hicimos, pasamos y por suerte y gracias a Dios ni nos vieron ni nos vieron porque estaban ocupados en este momento y bueno, logré pasar y todo ese filtro que había diseñado luego pasar el puente internacional y ya en la parada del lado de Colombia sí, efectivamente, no, ningún tipo de problema habían sus funcionarios de inmigración funcionarios de la policía y no nos dijeron, pues, nada así que si ustedes vienen con menor edad les recomiendo que bueno que traigan su permiso el permiso de viaje si no vienen los dos padres el permiso que autoriza uno de los padres que esté ausente y tráiganse unos dolaritos también extra por si acá, como siempre va a buscar por dónde vulgarmente poder y luego que pase el puente de la parada la frontera agarré un carrito por puesto que me costó 5 mil pesos puesto desde ahí desde la parada hasta el terminal también salen autobuses que cobran 2.803 mil pesos para que lo tengas ahí en cuenta si quieres una carrera si quieres pagar un taxi sale aproximadamente en 20 o 25 mil pesos desde la parada hasta acá el terminal de Poco buenos días buenos días buenos días otro día más viajando y hemos llegado a Bogotá al final de esta travesía al final está el terminal Salitre y bueno el viaje fue súper rápido y súper cómodo 12 horas de viaje salimos a las 7 y media de la noche llegamos ahorita a las 7 de la mañana de verdad que súper súper cómodo son las 7 y 10 de la mañana súper cómodo viajar con Omega de verdad que lo recomiendo el viaje estuvo súper muy bueno la unidad súper bien conservada aire acondicionado bueno el baño limpio el wifi pantalla de verdad que excelentemente bien el viaje el pasaje costó 150 mil pesos los pasajes están súper súper caros por la temporada porque normalmente vale 70 80 o hasta 90 mil pesos el pasaje y de esta forma terminamos esta saga de videos de Venezuela que empezó regresando a Venezuela y combinamos este video acá en la ciudad de Bogotá así que coméntame acá abajo qué te pareció este video y si has visto los demás videos qué te pareció todos los videos que grabé allá en Venezuela coméntalo allí abajo por favor no está de más decirte que te suscribas al canal aquí abajo le des like al video lo compartas mi nombre es Joss Ver Morales me dicen Joss y como siempre nos vemos en un próximo video no leave me here high and dry oh 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 Gracias por ver el video.